Pan divino y gracioso, pan divino y gracioso, sacro santo, Nancar que da sustento l'alba mía, Dicioso fa que día, punto y oro, Que en tales dos espes, en tales dos espes, En tales dos espes, Cristo adoro, Que se arregló enanos de señores, Que se arregló enano de tu, discord... Con tal dulzura, aquí se ablandará con tal dulzura.